El estar trabajando en una sola compañía por muchos años y luego tener que cambiar de empleo y no saber por dónde empezar es lo que está tratando de mejorar un programa de asistencia laboral en las bibliotecas de Burbank. En esta edición de En Tu Vecindario le explicamos cómo funcionan varias iniciativas disponibles para todo residente mayor de edad. No se necesita ser residente de Burbank para beneficiarse del Centro de Recursos Laborales de Job Connect, disponible en las diferentes bibliotecas de la ciudad. Cuando los participantes están en este programa, muchas veces, hay muchos años que ya no saben cómo hacer un resume, cómo hacer una entrevista, cómo hacer algo que necesitan hacer para cambiar su carrera. Jesse Maldonado es uno de los administradores bilingües de la oficina de Job Connect en la Biblioteca Central de Burbank, en el 110 al norte de Glenox Boulevard, donde gracias a la iniciativa los interesados tienen acceso gratis a computadoras, internet, imprenta, asistencia con el registro de account jobs, de recursos laborales a nivel estatal y expertos que siguen de cerca los cambios en el mercado de trabajo. Muchas veces cuando ellos vienen a este programa, cuando quieren cambiar de trabajo, no quieren cambiar, hacer otra cosa que está completamente nueva, quieren usar la experiencia que ellos ya tienen y luego con el trabajo con el navegador podemos hacer uno por uno a ver cuál experiencia lo podemos usar y luego qué son las nuevas carreras que pueden buscar. Bajo la rama de Job Connect está Job Connect Plus, un programa de 12 semanas que incluye varias sesiones de preparación en línea y en persona para quienes están buscando desarrollar sus habilidades para encontrar una mejor oportunidad de trabajo. Jesse nota que parte del mejoramiento para lograrlo es destacando las destrezas y logros anteriores. Muchas veces no saben cómo vender la experiencia que tenían. Ahorita con los nuevos trabajos, muchas veces necesitamos venderlos más que estamos haciendo antes. Antes podías hacer un SMS de una página, ahorita muchas veces vas a necesitar dos páginas con 20 años de experiencia, todo diciendo todo lo que hiciste antes. Los empleadores están buscando experiencia, si bien la educación es muy importante, Jesse dice que hay que vender mejor nuestra experiencia, no cabe duda, no cabe ahí la modestia, hay que hablar de todo lo que hemos hecho con orgullo y con confianza, seguridad de nosotros mismos. Si usted quiere más información sobre este programa, entre en la página www.burbanklibrary.org.jobconnect. Sí, no hay que ser tan modestos cuando se trata de vendernos, Marcos Mora. Bien lo dice Jesse, a veces tenemos, ay, nos cohibimos, de que no, pues la verdad no he hecho mucho. Sí, ha hecho mucho y hay que destacarlo. Oye, bien difícil, yo creo que los latinos somos como que muy penosos, ¿no? A la hora de abogar por uno mismo, deberíamos alzar la voz y como bien dice, a veces no se trata necesariamente de la educación, pero de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que he hecho. Puedo trabajar bajo mucha presión, puedo moverme rápido, puedo pensar, así, como que es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Puedo hacer el tiempo y el tránsito, óigame las dos cosas, es solamente un ejemplo, pero sí, multiusos diríamos, ¿no? Así comúnmente.